Y ya sabes, en este canal pues tienes todo, inglés, matemáticas, así que no te olvides de suscribirte y si ya estás pues empecemos. Estoy muy feliz, muy alegre de poder estar aquí una vez con ustedes, niños, y también con los papitos listos para ayudarles con la guía de inglés para esta semana. Comenzamos entonces con el objetivo del aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? ¿Qué es lo que vamos a aprender esta semana? Dice, students will understand that interculturality... ¿Por qué no le pronuncias interculturality? Algunas veces ya hemos hablado de eso en un video, que a veces le pronuncias súper bien la T cuando hablas un inglés británico. Y en el inglés americano, puedes omitir la T en algunas palabras. Muy bien, es para recordarles a los niños que da lo mismo decir interculturality o interculturality. Muy bien, dice, ¿qué pasa con la interculturalidad? Dice que contribuye... Contributes to the construction of a diverse and inclusive society. Expressing clearly and experientially a common language. Taking into account all the existing languages. Plastic, literally, musical, corporal, etc. Entonces, ¿qué vamos a aprender a través de esta unidad, niños? Dice que vamos a entender, vamos a comprender cómo la interculturalidad contribuye a crear una sociedad más diversa y más inclusiva. Qué bueno, ¿no? Interesante. Y recuerden, niños, que en el otro video se está explicando todo sobre la interculturalidad. Están muchos ejemplos y unas actividades muy bonitas. Así que recuerden ver el otro video donde están todas las asignaturas. Ahorita estamos viendo solo inglés con el profe Andy. Vean el video completo. Toda esta unidad está muy interesante, muy chévere. Dice que el valor de la semana, the value of the week, es empathy. La empatía. The topic, el tema. Interculturality. Como dijimos anteriormente, ¿no? Subtopic, el subtema. What is the typical clothes in your city, province or country? El subtema es, ¿cuáles son las ropas o la vestimenta típica en tu ciudad, en tu provincia o en tu país? Do you like it? ¿Te gusta? Do you wear it? ¿La usarías? Vamos a ver. Yes, en my city. La usarías, claro. Yo sí la uso. Yo me he vestido muchas veces de las vestimentas típicas de acá de mi tierra. Qué hermoso que es bailar, salir en las danzas, en las comparsas. A mí sí me encanta eso. En especial aquí en Otavalo, que hay bastantes, muchas personas indígenas y es bonita la vestimenta, las costumbres, la comida. Y como tengo raíces indígenas, creo que sí me queda bien, ¿no? Todos tenemos raíces atahualpeñas. Bueno, sigamos, sigamos. Dice, number one, look at the picture and read the paragraph. Vamos a leer, ah, perdón, vamos a mirar la imagen y a leer el parro. Vamos a ver esta imagen, mira, aquí tenemos dos niños, niñas, bueno, vestidos. La primerita dice, la primerita usa, mejor dicho, un traje parece de indígena, pero más parece cuencana, ¿no? Ahí dice Panama hat. Panama hat. Vamos a ver. Panama hat. Vamos a ver de qué se compone. Bueno, esto vamos a leer después. Ahorita vamos a la parte de, más o menos, adivinar, ¿no? Yo pienso que esta niña o chica es cuencana. Parece algo, algo, le veo unos aires cuencanos. Y este niño, obviamente, es mexicano. ¿Qué dices tú, David? Sí, sí, por la trompeta y el sombrero. Muy bien. Los mariachis, ¿no? Son bien representativos de México. Entonces, vamos a leer. Tiene subrayado. Como la película Coco. ¿Sí o no, niños? Ustedes han tenido visto la película Coco. Qué bonita que es la película. Qué muy triste también. Pero es bonita, pero es bonita. Qué buena, qué buena película. Tenemos subrayado algunas partes, señaladas algunas partes, por ejemplo, de la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos una flechita y dice Panama hat, el sombrero panameño. Este sombrero es bien famoso, ¿no? El Panama hat. Y por el nombre, así se llama el sombrerito, sombrero panameño. Y por el nombre piensan que es hecho en Panamá, pero estos sombreros son hechos aquí en Ecuador. Cien por ciento y cuatro. Qué chévere. Increíble. Solo el nombre nomás es verdad. Solo el nombre. ¿Por qué le pondrían? Tengo que hacer una investigación, ¿no? Y informarles. Vamos a ver, dice, subraya las trenzas, bueno, señala las trenzas y dice Braids. Braids. Tiene trenzas, tiene un sombrero panameño. Yo también repito la pronunciación para aprender, ¿ya? Sí, sí. Muy bien, tú vas a ser mi alumno hoy. Braids. Braids. Y el que nos faltó el primerito, Panama hat. Panama hat. Very good. Y la última es, bueno, este sí no tiene acento gringo porque es una palabra en español. Pollera. Pollera. Es una falda, ¿no? Igualita al español, ¿no? Pollera. Igualito. No tiene traducción esa palabra. Es por eso que le dejan como pollera. Vamos a ver el traje, las partes de la vestimenta del niño. Dice, sombrero or hat. Mira, aquí te da dos opciones. Que le digas en español, sombrero, tal cual, o hat. Que igual es sombrero, pero en inglés, ¿no? Ajá. Muy bien. A ver, repitamos, David. Hat. Hat. Very good. Vamos con la segunda parte. Dice, short jacket. Short jacket. Una vez más. Short jacket. Short jacket. Very good. Hazle sonar esa shh. Short jacket. Como que fueras argentino. Short. A ver, short jacket. Very good. Sería una chaqueta pequeña. Una chaqueta corta, ¿no? Y la última, decorated pants. Decorated pants. Very good. Esa te salió excelente. Y vendría a ser pantalones decorados. ¿Sí? ¡Qué bonito! Muy bien. Ya hemos identificado. Los niños pueden pintarle también, si es que les gusta, para darle un poquito de color, ¿verdad? Sí, es muy bonito que le pinten niños. Y ustedes son expertos en la pintura. Y vamos ahora sí a la lectura. Dice, lleva por título Best Friends. Mejores amigos. Dice, en Ecuador, there is the Chola Cuenca. She represents the mestizo identity of women in her city, Cuenca, and in Ecuador. She wears a traditional costume of pollera, Panama hat, and braids. Vamos a parar ahí. Vamos a... Hasta ahí termina la parte de la niña. Dice, en Ecuador hay la Chola Cuencana. Yo así decía, unos aires cuencanos, ¿verdad? Esta niña. Ella representa que la identidad mestiza de las mujeres en su ciudad, Cuenca, y en Ecuador también. Ella usa que un traje tradicional, que consiste en una pollera, como vimos, ya sabemos cuáles son. Panama hat, que es el sombrero. And braids. ¿Qué era braids? Las trenzas. Las trenzas. Very good. Vamos a la segunda parte, a la parte del niño. Dice, en México, in México, there is the charro mexicano. He is an important symbol in Mexico. The charro wears decorated pants, a short jacket, and a hat or sombrero. They live in different countries and wear different clothes, but they are best friends and happy. Vamos a leer, vamos a ver qué dice en español del niño. Dice, en México hay el charro mexicano. Sí hemos escuchado, ¿no? Un charro mexicano. Dice que él es un importante símbolo en México. El charro viste o el charro usa pantalones decorados, como ya vimos. ¿Qué más? Un, una chaqueta pequeña y un hat or sombrero. Un sombrero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ellos? Dice que ellos viven en diferentes países. Es verdad, una ecuatoriana y el uno mexicano. Y usan diferentes vestimentos. Pero, son mejores amigos y felices. Es decir, que no importa de qué país seas, tú siempre puedes hacer buenos amigos, llevarte bien, compartir culturas, experiencias, ¿verdad? ¡Qué bonito! Sí, me encanta conocer a otras personas. Aquí ya hemos tenido la traducción. Bueno, debe decir casi lo mismo de lo que yo les traduje, ¿no? Entonces, sigamos. Recuerden, niños, que aquí están aprendiendo la pronunciación. Traten de repetir cada palabra que dice el profe Andy para que ustedes sean expertos en el inglés. Yes, very good. Sigamos. Number two. Drawing a piece of paper a typical cloth of your city, province, or country. Colored and decorated. Use reciclated materials. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta actividad vamos a poner en trabajo nuestra creatividad. Vamos a dibujar en una pieza de papel, en una hojita de papel, una vestimenta típica de qué? Puede ser de tu ciudad, de tu provincia o de tu país. Afortunadamente, aquí en Ecuador hay infinidad de culturas, hay infinidad de etnias, de vestimentas. Entonces, tienes de dónde escoger, ¿no? En una hoja reciclada, ¿verdad? En una hoja reciclada. En una hoja reciclada. Entonces, niñitos, ustedes aquí dibujan a un niño o a una niña. Usando la vestimenta. Bueno, ustedes son más buenos para el dibujo. Ahorita estoy haciendo yo. Y les ponen la vestimenta la más bonita que ustedes crean, ¿verdad? Ustedes son expertos en el dibujo, ¿verdad? Hay indígenas, hay montuvios ahí en el oriente. Depende de dónde vivan. Depende. Recuerda que nos están viendo desde Galápagos, desde toda la Amazonía, la sierra y toda la costa. Entonces, depende dónde están viviendo ustedes para que le vistan a su dibujito. Sí, recuerden que dicen de su ciudad, provincia o país. Pueden escoger. Una vez que le tengan dibujado, vamos aquí a colorear y a decorarlo. Y vamos a usar materiales reciclados. Es decir, que no solamente pueden pintarle ya. Sino que, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Para ponerle al pelito, conseguirnos, yo qué sé, unas lanitas y le podemos poner al pelo. Cualquier material que sea reciclado, con que te quede bien bonito ese dibujo. ¿Qué te parece? Ah, qué chévere, qué bonito. Y... ¿Qué vamos a ver? Dice acá... A ver, a ver. Aquí leí un rompecabezas, pero acá arriba no dice en ningún lado rompecabezas. Leamos en español. Dibuja en una hoja la ropa típica de tu ciudad, provincial o país. Píntale y haz un rompecabezas. Aquí en inglés no te pidió nada de rompecabezas, pero en español dice que hagamos un rompecabezas. Solo dice colorea y decóralo, ¿no? Sí, pero solo dice una vez que tengas dibujado, coloreas y decoras, usando materiales reciclados. Pero acá abajo no sé de dónde salió que hagamos un rompecabezas con tu dibujo. Y luego juega con tu familia. Bueno, puede ser que después le hagan un rompecabezas, ¿no? Después cortarle bien bonito y queda un rompecabezas súper chévere. Le arma, sí. De unas seis piecitas o nueve exagerado, que quede un rompecabezas pequeñito. No hay problema. Y con eso hemos terminado, niños. Vamos a la autoevaluación, nada más. Se trata de que vamos a poner un tic. Un tic es un visto. Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Vamos a leer. Dice... ¿Tienes amigos o familiares que usan ropa típica? En mi caso, yo sí tengo. Tengo algunos amigos indígenas y ellos usan su ropa típica, ¿no? Su ponchito, su sombrero, su pantalón blanco, ¿qué más? Al pargate. Es amigos o familiares, ¿no? O familiares, sí. Yes, I do. Vamos a la segunda. ¿Te gusta la ropa típica del Ecuador? Creo que sí, son muy... Sí, me encanta. Son muy coloridas, muy interesantes, muy bonitas. En todas las provincias hay diferentes ropas hermosas, hermosas, hermosísimas. Mira, entonces, qué bonito. En inglés sería beautiful, ¿verdad? Beautiful. Beautiful. Beauty es para... Beauty es beso. Beso, ¿no? Beso. Es el sustantivo, ¿no? Beauty. La beso. Es diferente decir beso o hermoso. Hermoso, beautiful. Beautiful. Muy bien. Y mira qué beautiful activity, como dice David. Qué hermosa actividad, qué hermosa unidad, la que hemos visto ahorita. Ya que vimos, ¿no? La variedad de etnias que puede haber, la variedad de vestimenta que hay aquí en el Ecuador y vas a explorar tu imaginación, vas a dibujarle, vas a decorarle como ya hemos visto. ¿Qué te pareció, David? ¡Wow! Increíble. Gracias, Andy, porque contigo estamos aprendiendo mucho, mucho. Sí, o qué niños comenten. ¿Están aprendiendo? ¿Les gustan las clases con el profe Andy? Porque a mí me encantan. Gracias, Mr. Andy. Y un saludito y una despedida para los niños. Recuerden darle like al video, suscribirse y compartir. Despídete tú, Mr. Andy. Bueno, niños, para mí, como siempre, un gusto poder haber estado aquí ayudándoles con la guía de inglés. Sigan haciendo sus tareas, obedezcan a sus papás, no vean mucha televisión, no usen mucho el celular. Pórtense bien, se cuidan mucho y nos vemos en el siguiente video. Y hagan sus trabajos beautiful. Chao, chao, chao.